Comadres, compadres, vamos a continuar y el trabajo de nuestro brazo social siempre consecutivo. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a la comadre Grisel. Comadre Grisel, bienvenida. Buen día, comadre. Estoy acudiendo al brazo social para pedir ayuda para una declaratoria de herederos. Tengo una hermana enferma y me pide ayuda. Yo estoy viniendo por ella y acudiendo porque me cuesta mucho, me sale muy, económicamente no estoy en los recursos para hacerlo. Y por eso vine al brazo social. Declaratoria de herederos. ¿Cuántos hermanos son, comadres? Somos cinco, pero yo y mi hermana no nos hicimos la declaratoria. Nos cuesta, el costo económico es alto y por eso acudí al brazo social ante la doctorita. Ya, ya comadre Grisel, vamos a invitar por favor a la doctora Sandra Camacho que nos explique acerca de este tema, como es declaratoria de herederos. Doctorita, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Tiene micrófono, doctorita? A los que nos escuchan por Radio Metropolitana. Adelante, por favor. A los que nos escuchan y a los que nos ven por la Tribuna Libre del Pueblo, por Canal 4. Queridos compadres, como siempre ustedes acuden al brazo social a pedir la ayuda correspondiente. En este caso es muy triste la historia de la señorita Grisel Carla Rodas Ramírez y de Rosemary Rodas Ramírez. Han venido a pedir ayuda porque la mamá ha fallecido hace 12 años. Ay, ya. Y ellas necesitan declararse herederas porque lastimosamente dentro de los hermanos no falta uno que es malo y bueno, no se estará apoyando, ¿no? Es una lástima eso. Pero sin embargo, Inés, ella me ha traído los requisitos correspondientes para poder realizar el memorial, que es ahora la aceptación de herencia. Antes era la declaratoria de herencia, pero ahora es la aceptación de herencia. Y le hago entrega correspondiente de su memorial para que con este memorial pueda ingresar ante el notario de fe pública y pueda ya declararse heredera. Ya le he explicado todos los pasos que tiene que hacer y todo eso, Inés. Ya. Entonces, Grisel, por favor, te entrego esto. Sus documentos están aquí que me ha presentado, que es el certificado de defunción, certificado de nacimiento, fotocopias de carnet e identidad de la mamá. Y con eso ella ya va a poderse declarar heredera. Ya, qué bien, doctora, qué bien. Muchas gracias por este trabajo aquí en nuestro plazo social. En el caso de la comadre, la preocupante, nosotros no teníamos dónde acudir, ¿no? Y la cuestión económica también, doctora. Sí, vino llorando, vino con su hermana. Tienen un hermano más que es enfermo. Eso también se va a tratar dentro de lo que es un proceso en juzgados de familia. Y vamos a hacer, como siempre, ayudando a los que más necesitan. Ahí está. Ahora sí, más tranquilita. El micrófono, préstale, doctorita, por favor. Más tranquila, comadre. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Agradezco al brazo social a la doctora Sandra Camacho por darme esta ayuda a mí y a mis hermanos. Que necesitábamos, por eso hemos venido a acudir. Muchas gracias, comadre. Ahí está, ahí está, no la va a dejar la doctora comadre. No se va a preocupar, ¿ya? Muchas gracias. Vamos a seguir. Y cualquier orientación que quiera, por favor, venga con confianza. Al igual que nuestros compadres, nuestras comadres. Si usted quiere comprarse una casita, desea prestarse del banco. O alguien le está diciendo, sacámbelo, pues préstamo, por favor. Antes de firmar, antes de aceptar, compadres, comadres. Venga, consulte con la doctora. Ahora le vamos a decir las ventajas y desventajas así clarito, doctorita. Es así, Inés. Invitarles también. Estamos a partir de las 3 y media de la tarde en la calle Yanacocha 982 hasta las 7 de la noche atendiendo. Mi persona atendiendo ahí. Y en la ciudad del Alto estamos en la avenida Satélite 778 a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde en horario continuo a mediodía. Si usted no tiene tiempo a mediodía en la ciudad del Alto, le podemos atender también. Entonces, cualquier consulta al 77-72-8484. Excelente. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Gracias, comadrita. Que le vaya bien. Felicidades. Igualmente, comadre. Se va a cuidar, ya. Cuida a la familia también. Gracias.